Como parte del 53 aniversario de la clínica psiquiatra doctora Everardo Newman Peña y su compromiso con la difusión y actualización en el tema de salud mental, el doctor Daniel Acosta Díaz de León, director general de los servicios de salud de San Luis Potosí, lleva a cabo la inauguración de la 19 edición de las jornadas de psiquiatría 2023, teniendo como tema central Salud mental para todos, el futuro es hoy, evento dirigido a profesionales de la salud, estudiantes y población en general. En ese sentido, los días 9 y 10 de noviembre del año en curso, expertos en la materia impartirán conferencias en el auditorio de la Facultad de Medicina de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, con temas como el ejercicio como base para la salud mental, psiconutrición, la relación entre el intestino y el cerebro, el sueño, pilar fundamental de la salud global, el fenómeno del suicidio en niñas, niños y adolescentes y sus factores asociados, derechos humanos y violencia, salud mental en personas con discapacidad, entre otros.